hola bueno traigo un nuevo vídeo en esta ocasión el va a ser para poder votar le damos al día de campeones el programa y como siempre le das acá en sub primero a Rocky luego acá a Rocket y por último acá en Sub Agari acá te dice lo que puedes ganar y eso sería todo para votaciones ah por gastar bueno este es un vídeo súper cortito así que no tengo nada más para aportar así que un saludo nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!